Yo sé que un día vendrás hacia mí Arrepentida, buscando perdón Y que ese día ya se está acercando Porque tu conciencia te lo está implorando Yo sé que un día vendrás hacia mí Buscando cariño, buscando mi amor Y que ese día yo te contestaré Que te perdone Dios, ya yo te perdoné Y aquel cariño que yo te ofrecí Ya no te pertenece, olvídate de mí Yo sé que un día vendrás hacia mí Buscando cariño, buscando mi amor Y que ese día yo te contestaré Que te perdone Dios, ya yo te perdoné Y aquel cariño que yo te ofrecí Ya no te pertenece, olvídate de mí Hey, yo sé, yo sé, yo sé que un día tú llorarás por mí Yo sé que un día tú llorarás por mí Tú rompiste las cadenas que te unieron a mí Yo sé que un día tú llorarás por mí Oye, tú me llorarás Golgándome conmigo Yo sé que un día tú llorarás por mí Llorará, llorará, llorará Y nunca serás feliz Yo sé que un día tú llorarás por mí Yo sé que volverás y querrás estar junto a mí Yo sé que un día tú llorarás por mí Sé muy bien que vendrás hacia mí, yo lo aseguro Yo sé que un día tú llorarás por mí Cuando nadie se hacía de ti Oye, tú llorarás Yo sé que un día tú llorarás por mí Yo sé que tú llorarás por mí Yo sé que tú llorarás por mí Yo sé que tú llorarás por mí A la mala tú fuiste conmigo Yo sé que tú llorarás por mí Tú vas a llorar, tú vas a llorar Yo sé que tú vas a llorar Te lo digo, te vas a gritar Yo sé que tú vas a llorar Llorona, 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 llorona Llorona, 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 llorona Mira, tú vas a llorar Yo sé que tú vas a llorar, no me vengas a implorar Yo sé que tú vas a llorar, tú fuiste mala mujer Yo sé que tú vas a llorar, como canchado de cocodrilo Yo sé que tú vas a llorar, te digo que pa' mi no vale ni un kilo Yo sé que tú vas a llorar 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 Yo sé que un día tú llorarás por mí Llora, 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 llora Yo sé que un día tú llorarás por mí Llora, llora, corazón, llora, llora, llora por mí Yo sé que un día tú llorarás por mí Llora, llora, llórame así, llora, llora, yo sé que un día tú llorarás por mí Llora, 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 llora